El secretario de salud de Cali descartó la presencia de una epidemia de tuberculosis en la ladera de Cali en respuesta a la denuncia de una líder comunitaria que afirma lo contrario. El secretario de salud municipal aseguró que en la comuna 20 no se está presentando una epidemia de tuberculosis a pesar de los 24 casos que han sido atendidos. De los cuales 7 están en primera fase y 17 están en segunda fase de tratamiento. Para lo que compete a la S heladera que recoge todo este grupo de población básicamente de estas comunas y otras el total de pacientes que tenemos en la S heladera que manejamos son 77 pacientes. El funcionario indicó que se ha iniciado una estrategia para disminuir los casos de tuberculosis y por esta razón se han dado a conocer estas cifras. Venimos en un proceso creciente de buscadores de sintomáticos respiratorios. ¿En qué consiste esto? Que aprovechando que hay líderes dentro de las comunidades como muy posiblemente lo de la señora a la que ustedes hacen mención, nosotros estamos adentrándonos cada vez más en las comunidades para detectar sintomáticos respiratorios. En el 2013 la Secretaría de Salud de Cali reportó 400 casos de personas infectadas con tuberculosis. Gracias. 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 Gracias.